Es una asociación de GEMSE con Juy Solar, es un emprendimiento público-privado, está Carlos Rodríguez, bueno, que es el emprendedor y director de la empresa Juy Solar, el presidente de la empresa. Hay un crecimiento importante en la escala de producción porque tenemos una apuesta importante a la eficiencia energética en el marco de todas las medidas que se tienen que tomar de este desafío cultural apuntando a la eficiencia energética. Una de las decisiones que hemos tomado es que todas las viviendas que construyamos de hora en más lleven termotanques solares y lleven paneles solares. En una primera etapa vamos a estar instalando en todas las viviendas que construya la provincia, tanto desde el IBUS como viviendas sociales, termotanques solares. Así que bueno, hemos venido a ver cómo está la línea de producción, la planta que viene creciendo, va a seguir creciendo hasta fin de año y la idea es que el año que viene esté produciendo a full. Usar termotanque solar y paneles solares va a permitirle a las familias, una familia tipo para el termotanque que se está fabricando de cuatro personas que habitan una vivienda, un ahorro de un piso del 50% de la energía trabajando con el termotanque y paneles solares. Así que esto apunta a la eficiencia energética y a consolidar el principio de Cucuy Verde. Así es mano de obra y también elaboración jujeña.